Maquinistas ensemblan alojamientos, tubos de latón y otras piezas metales en equipos como tornos, taladradoras, frezadoras y otras herramientas. Usan sus técnicas para formar piezas específicas para usar en otras máquinas. Algunos maquinistas producen cantidades grandes de una pieza específica, pero la mayoría producen cantidades de componentes únicos. Cada tarea es única y requiere que el maquinista use su sabiduría de metales diferentes y sus propiedades. La habilidad de seguir con precisión un plan u otras instrucciones escritos es esencial en este trabajo. La habilidad de usar hardware y software es importante, pero la computadora nunca va a reemplazar el maquinista. Ninguna computadora combina la habilidad, sabiduría y los ojos de un maquinista con experiencia. Al fin, cuando el trabajo consiste en producir dos o tres copias de una pieza, es más barato emplear un maquinista experto. ¡Gracias!